El punto de partida Quiero hacer referencia específicamente al mensaje que predicara Abraham aquí en los días pasados Porque hoy va a ser como la tercera parte de ese mensaje en particular Vamos hoy a ir a una historia que mencionamos al principio de esta serie Cuando hablamos un poco de la mujer de flujo de sangre Con ella vamos a terminar en unos minutos Y vimos a la mujer de flujo de sangre como una mujer que no permitió Que la circunstancia difícil que iba viviendo y que su vida se ponía peor Le quebrara el corazón de manera tal que no quisiera perseguir el milagro hasta obtenerlo Vamos a leer esa escritura Pero esa mujer pasó 12 años con flujo de sangre Y a pesar de los 12 años creyó que el milagro Dios se lo iba a dar Hay gente que desiste de perseguir su milagro, su bendición con mucho menos La Biblia dice que ella lo había gastado todo, pero ella seguía creyendo, ella seguía avanzando Y un día obtuvo el milagro y vimos como nosotros tenemos que ver las dificultades de nuestra vida como un punto de partida Entre las historias que utilizamos al principio de este mensaje yo te hablé acerca de la vida de Moisés Y específicamente te hablé y te mostré como lo que era el lugar del fin de mucha gente Se convirtió en el punto de partida para Moisés La Biblia dice que en el río Nilo se mataban a todos los niños La orden de Faraón fue en este río me vas a matar a todos los niños varones Y ese río que fue el final de muchas personas fue el mismo río que la mamá de Moisés utilizó para darle un nuevo comienzo La fe de esta mujer hizo que en el río que los niños se ahogaban Ella hiciera una arquilla, ella pusiera a Moisés en aquel lugar Y Dios hiciera el milagro que hizo al punto tal una vez más Que el punto o el lugar que era el punto final de mucha gente Se convirtió en el punto de partida de Moisés para la nueva vida Y que grande es Dios que lo que el mundo intenciona para mal Dios lo puede cambiar en bendición y darte un nuevo punto de partida siempre en tu vida Ahora cuando Abraham predicó aquí hace unos días atrás Él habló del segundo punto de partida Si lo veo así yo estoy resumiendo y poniéndolo en mis propias palabras Él habló del segundo punto de partida de Moisés Porque Moisés el primer punto de partida se lo dio su mamá Fue la fe de Jocabet la que lo puso en aquel río Pero según hebreos cuando Moisés huye al desierto eso fue un acto de fe Se acuerda que Moisés mata al egipcio y sale corriendo Tú y yo podemos ver a Moisés como un cobarde Pero Dios ve eso como un acto de que De fe que le da un nuevo punto de partida Porque Moisés renuncia a todo lo que él era Todo lo que la mamá de Moisés le consiguió por fe Cuando lo puso en aquel río Moisés renuncia a eso por fe Y se va al desierto y tiene un nuevo punto de partida por fe En nuestra vida tenemos que saber que hay momentos que la fe de otros Nos impulsan y nos dan un nuevo punto de partida Hay veces que Dios hace cosas por nosotros que ni sabemos que hizo Pero por alguna razón u otra nos ponen en el río Y Dios nos lleva al lugar de nuestro destino Pero hay otros momentos donde yo tengo que renunciar A la vieja vida por fe Y pensar que Dios me va a dar una nueva temporada Pero hablemos del tercer punto de partida de Moisés por un momento Porque después de 40 años en el desierto Moisés, Dios se encuentra con él Y quiere darle un punto de partida nuevo Le dice Moisés tú no te puedes quedar en este lugar Tienes que regresar para libertar al pueblo de Israel Tienes que volver al propósito original Por el cual tu mamá te puso en aquel río Tu mamá vio en ti que tú eras el libertador Y te puso en aquel lugar creyéndole a Dios Ahora vuelve a ese lugar y tenga un nuevo punto de partida Pero Moisés comienza a poner excusas Moisés comienza a poner excusas Yo llamo tu atención hoy a una de las excusas que él pone Una de las excusas que él pone es que él era tartamudo Es que yo no sé hablar ¿Cómo voy a ser un líder si no sé hablar? Y Dios tiene que asignarle a alguien que hable por él Es bien interesante que Dios no lo sana de la tartamudez Al instante sino que le pone a alguien Para que hable por él Y Dios le pone a alguien al instante Porque Dios necesitaba moverse que Rápido ya el tiempo se había acabado Dios necesitaba actuar rápido Si Dios pudo haberlo sanado Inmediatamente pero ¿Por qué no lo sana? Hay gente que entiende Yo no puedo dar esto por una verdad A ciencia cierta o decir esto es así Pero los estudiosos de la Biblia dicen Que Moisés se volvió tartamudo en el desierto O sea que Moisés no fue tartamudo toda su vida Sino que la experiencia que tuvo por 40 años en el desierto Aunque fue una experiencia por fe De renunciar a todo Porque la verdad es que el hijo de Faraón podía matar a cualquiera Y nunca iba a ir preso ¿Cierto? No es como en estos tiempos En aquellos tiempos Así que Moisés lo que pasa es que no puede vivir con la culpa Y se va por fe Deja todo aquello pensando que Dios va a hacer algo con ellos Que va a hacer algo con él Pero estando en el desierto Ahora tiene que sobrevivir Y la sobrevivencia Lo hace adaptarse a algo Para lo cual él no fue educado Él no fue educado Para estar en el desierto Él fue educado para estar en el palacio Pero su acción Lo lleva a un lugar donde ahora él tiene que sobrevivir Y ahora en la sobrevivencia tiene unos estragos Esos estragos se dicen que es Que uno de ellos es Que se vuelve tartamudo Entre muchas cosas Por 40 años se está huyendo Por 40 años se está solo Ahora no puede hablar Por supuesto yo no tenía con quien hablar Lo que tenía era hablar con ovejas O con la mujer Y él prefería las ovejas Para hablar Imagínate tú estar rodeado todo el día Así que por 40 años Eso fue lo que él escuchó Ahora vuelvo y repito Por 40 años lo prepararon Para el palacio Pero su fe lo lleva a un proceso Donde él tiene que renunciar a todo aquello Y ahora va en el desierto Y el estrago del desierto Y lo que él tiene que hacer Para vivir en el desierto Marca su vida Y ahora Dios pretende Que él sea el libertador La pregunta es ¿Cómo Dios me llama libertador hoy? ¿Y cómo yo restauro los 40 años que llevo aquí? ¿Cómo yo cambio estos 40 años? Porque ahora estos 40 años me han hecho tartamudear Estos 40 años me han hecho tener temor Me han hecho tener miedo Estos 40 años me han hecho Han hecho que mi mente se adapte A una manera de vivir Para lo cual yo no fui preparado El detalle está Que ahora Dios me necesita como un líder Pero como yo venzo los 40 años que yo he vivido Como no un líder Sino una persona seguidora Una persona que vive experiencias negativas en el desierto Y que es marcado por ello Ahí es donde yo te quiero llevar por un momento Esta idea la vamos a explicar un poco mejor Con esta historia Me va a entender ahora Mira lo que dice en el libro de Lucas capítulo 8 El verso 43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médico todo cuanto tenía Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante Diga conmigo al instante Una vez más diga al instante Dígale una vez más Al instante Ella quedó sana cuando Pero cuantos años tenía ella esa enfermedad Ahora Perdone lo gráfico lo que voy a decir Los caballeros quizás no van a entender mucho esto Pero las damas Lo van a entender un poco mejor Aquí hay damas Todas las damas de aquí Verdad Cada cierto tiempo en el mes Tienes que pasar por este proceso Y requiere de ti en esos días Verás una adaptación a toda tu vida El mood te cambia A las que le cambia el mood Hay unas que siempre son una bendición Le cambia el mood Tiene que haber otra higiene Tiene que haber otra limpieza Tiene que haber un cuidado Perdone lo gráfico Hay olores distintos Es todo un proceso que causa O puede causar hasta vergüenza En un momento dado Si te descuidaste La ropa se puede manchar Ahora imagínese Que usted pasa eso Por dos o tres días al mes Pero imagínese Que lo pase Por doce años Todos los días Olvidémonos de la inconveniencia Hablemos de la sanidad De la salud Del aspecto sanitario Hoy la mujer Por los avances tecnológicos En todo el sentido de la palabra Puede ir a trabajar Puede salir Puede hasta meterse en la piscina Si así lo desea Puede hacer Porque hay unos avances Que le permiten adaptarse Ok Hay baños Hay inodoros Aunque esta mujer No tan solo Era un cuestión de sanidad Porque es un problema Para una mujer Es una dificultad Imagínate no tener La tecnología que hay hoy Los inodoros que hay hoy Los baños que hay hoy El bidet Las toallas sanitarias Y tener que levantarte Con esa situación Todos los días Te pregunto yo ¿Cuántas cosas Tu hubieras tenido que hacer Para tratar de llevar Una vida Normal Con algo que es Anormal Doce años Para poder seguir viviendo Haciendo todas esas cosas Por encima de eso Añadamosle otro problema La religión Añadamosle que la ley Te declaraba inmunda No porque no quisieran A la mujer Declaraban inmunda Por causa de sanidad Por algo sanitario La silla en la que Una mujer se sentaba Con flujo de sangre Había que botarla No podía entrar En el templo No porque se quisiera Prohibir la entrada A la mujer Era algo Sanitario De salud A los hombres Se le exigían Otras cosas Por ejemplo En el ejército Y se le exigía Que hicieran ciertas cosas Todo por ley Y es sanitaria Ahora ¿Por qué te doy Esto tan gráfico? Doce años Adaptándote A algo Que Dios te sana En el instante La pregunta es ¿Puedes llevar Una vida normal Al instante? Después de doce años Estar atado O atada Por los hábitos Que creaste Para sobrevivir Ponte a pensar El problema Se acabó Al instante El problema Se terminó Al instante El problema Se acabó En el momento Pero ahora Yo tengo doce años Donde he tenido miedo Doce años Donde he tenido temor De que me descubras Doce años Que no me he podido Sentar con mi familia Doce años Que no he podido Tener relación Con mi esposo Doce años Que he estado Haciendo Cuanta Cosa Tengo que hacer Para esconder Mi problema Doce años Donde no quiero Que nadie me descubra Porque si me descubren Me sacan De la sociedad Doce años Tú sabes No sé si me estoy Explicando correctamente Tú sabes Toda la adaptación Mental Espiritual Física Que tuvo que hacer Esa mujer Para sobrevivir Pero oye bien En el día de hoy Dios no te ha llamado A sobrevivir Un día Dios Te cambia A la instante Pero queda de ti El compromiso Para tu transformación Personal Para vivir En la nueva vida Que Dios te dio En un instante A los tiburones Un biólogo Puso unos Un tiburones Un tiburones En un tanque Y el quería Que convivieran Con otros peces Pero tan pronto Ponía otros peces El tiburón Se lanzaba A comérselo Pues entonces El biólogo Puso Un cristal Entre la pecera Y puso El tiburón En un lado Y al otro Lado estaban Los peces Que nadaban Libremente Y cada vez Que el tiburón Veía los peces No veía el cristal Y se lanzaba En contra De los peces Chocaba contra el cristal Chocaba contra el cristal Chocaba contra el cristal Después de un tiempo Quitaron el cristal Y ya el tiburón No atacaba a los peces Ahora convivía Con los peces Y el problema Y el problema Y el problema de mucha gente Es que te quitan El cristal Pero sigues viviendo Basado en todo Lo que hiciste Para sobrevivir Una etapa Anormal Te pregunto Tendrás miedo Y pensarás Si necesitas La mascarilla O no Un día Van a tener que declarar La pandemia Se acabó La pregunta es Cómo recuperamos Los pasados 12 meses 24 meses Lo que tome ¿Qué va a tomar Para que tú tengas libertad Para viajar a Europa? Para viajar a Centro y Sudamérica? ¿Qué va a tomar Para que tú sientas libertad? La verdad es que Estos no son tiempos normales Tú y yo No fuimos hechos Para que se nos tapara la boca Tú y yo No fuimos hechos Para que se nos tapara la nariz Tú y yo No fuimos hechos Para mantenernos del gobierno Hoy un día Al instante se va a terminar Pero todo lo que tú has hecho Para sobrevivir En estos tiempos La pregunta es Cómo los vas a renovar Cómo te vas a renovar Cómo lo vas a restaurar Cómo vas a vivir La nueva vida Lo vas a vivir con miedo Lo vas a vivir con temor Yo lo primero que yo quiero Que tú entiendas Es que hay un día Donde Dios te quita el cristal Dios te quita todo el límite Y tienes que vivir Como lo que tú eres Como un tiburón Como un depredador Salir a la calle Con el espíritu Que Dios te dio en tu vida Para alcanzar Lo que Dios te ha prometido Y tú no puedes permitir Que la vieja vida Sea la que te detenga Ahora Dejamos esto En esta historia De esta mujer Por un momento Por favor Vuelve y piensa conmigo En Lucas 8 Se nos describe A esta mujer 12 años Cubriéndose 12 años Con miedo 12 años Con temor 12 años Con amargura 12 años Viviendo en pérdida En pérdida En pérdida En pérdida Y no tan solo perdiendo Porque si tú pierdes Un ratito En el problema Es que pierdes Y al otro día Te vas peor Y al otro día Te vas peor Y al otro día Te vas peor Y de repente Un día Jesús la sana Ahora ¿Cómo sería El día siguiente De esa mujer Cuando se levanta Y no tiene Que taparse ¿Cómo sería Esa mujer Cuando ahora Puede entrar Al templo Libremente Sin que nadie La condene ¿Cómo sería Esa mujer Ahora que Tendría Que entrar Y que puede Ir a su casa Con su esposo Con sus hijos Y tener una vida Normal Dios te puede Dar en un instante Un milagro Pero requiere De tu compromiso Entender Lo que eso implica Para que puedas Vivir No por lo que Tú has hecho Para sobrevivir Sino para que vivas Bajo el milagro Que Dios te dio Y ahí es que Hay mucha gente Que nunca aprecian Lo que Dios Ha hecho por ellos Porque no tienen El compromiso De la transformación Personal Para vivir la vida Que Dios tiene Para ellos Los confinados Cuando tú los lanzas A la calle Tú no los puedes lanzar De un día para otro Y más aquellos Que tienen mucho tiempo Tiene que haber Un tiempo de qué De adaptación Tiene que haber Un proceso Mientras hayan Familiares Mientras hayan Amigos Mientras haya Una iglesia El proceso Es más fácil Porque hay gente Que te ayuda Pero alguien Que ha estado En una celda Por mucho tiempo Solo Sin tener que convivir Con mucha gente 24 horas Comiendo a la hora Que se le dice Comiendo cierta comida Que tiene ciertas Restricciones Durante todo el día Ahora salir a la libertad No es algo tan fácil Son unos pocos Los que logran prosperar Los que logran levantarse Porque aunque le dan La libertad Al instante Después de un tiempo Porque llega un día Donde cumpliste tus años Y en cuestión de otro día Ya tú estás afuera La pregunta ¿Eres libre mentalmente Y espíritu emocional Para vivir esa vida? Yo admiro a este joven A próspero aquí Como le llamamos Dios hizo un milagro Él algún día Puede contar el testimonio Dios lo sacó De la cárcel Y ha prosperado Y su apodo Es próspero Y hoy le da trabajo A otros confinados Que salen de la cárcel Y los trae aquí A la iglesia Y hoy va a la cárcel Lo que se supone Que quizás En algunos otros momentos No permitieran A él le permiten entrar Ir a predicar Ir a llevar la palabra Llegar a ese lugar Pero no todo el mundo Hace eso Porque un día Él es libre Pero toma una Responsabilidad personal Hay personas Que cuando vienen aquí Y se casan Pretenden que cuando yo diga Te declaro marido y esposa Ya yo le entregué Un marido y esposa No Yo te entregué El mismo no casado De hace dos años atrás Que tú conoces Ahora los dos Tienen que tener paciencia El uno con el otro Hasta que los dos realicen Lo que es la vida de casado Y que ahora El soltero Y el no casado Que ha acostumbrado A no tener que dar Explicaciones Que no Verdad Que el dinero Lo utiliza Como quiere Para lo que quiere Lo personal Cuando se casa Ahora hay que rendir cuenta Ahora hay que dar el Ahora hay que comprar Cosas en común Ahora no son las vacaciones Para donde tú tan solo quieres Ahora hay que contar con Y después cuando tienes hijos La libertad más Se va acabando todavía Y después cuando tienes Un segundo hijo De comer en restaurantes caros Después vas a Metropol Y después en el segundo hijo Ya es Belguer King Y después el tercero Hay que cocinar en casa ¿Sabes? Las cosas cambian Bendecidos mis hermanos Me encuentro en el antiguo altar De nuestra iglesia De nuestro antiguo edificio Lugar que fue escenario De grandes series de mensajes Que impactaron literalmente El mundo entero Donde quiera que voy Me encuentro con personas Que se acuerdan de mensajes Que impactaron su vida No tan solo por la palabra Sino por la creatividad Que utilizamos Para poder llevar el evangelio Muchos se acuerdan De aquel mensaje Donde pusimos un avión En este lugar Muchos recuerdan Aquellos globos Que presentamos Y aquel hombre Que era un personaje Que hacíamos que bajar Aquí del techo Algunos de ustedes Recordarán La cruz Que levantábamos Durante el tiempo De Semana Santa Creyéndole a Dios Por la salvación De tus familiares Y de tus seres queridos Lamentablemente Como muchos de ustedes Ya saben Hace cuatro años El huracán María Hizo que esta facilidad Quedara Sin poder ser utilizada Y desde ese tiempo Dios nos ha bendecido Dios nos ha dado La oportunidad De tener lugar Donde reunirnos Pero realmente Llegó el momento De construir Una casa Permanente A nuestro Dios Un lugar Así amplio Ancho Que nos permita Darle las mejores Facilidades Aquellos que lleguen Aquí a recibir La palabra Que nos dé la oportunidad De ayudar al necesitado De una manera diferente Y que nos dé una vez más La oportunidad De forma creativa Poder transmitir La palabra Del Señor Si esos mensajes Impactaron tu vida Imagínate Lo que va a ocurrir Con los nuevos mensajes Que vamos a predicar Luego de alcanzar Esta grande hazaña Y es por esa razón Que quiero Hacerte una invitación En el día de hoy Quiero invitarte A que siembres Una semilla de fe Comenzamos este año nuevo Y estamos al comienzo De la construcción De nuestro nuevo edificio Estamos en la etapa final De los planos Y de la primera Permisología Que necesitamos Para ya pronto Comenzar a poner Los fundamentos De la nueva estructura Ese lugar Y ese lugar será Casa de Dios Será un legado Histórico Para nuestra isla Y para el mundo Será un testimonio De que de los peores Problemas y dificultades Nos podemos levantar Y tu semilla de fe Nos ayudará A completar Esta gran visión Pero quiero que sepas Que tu semilla No tan solo Ayudará a la construcción De ese nuevo edificio Sino que la palabra De Dios Nos dice claramente Que Él multiplicará Nuestra cementera Estoy seguro Que en la medida Que siembras Una semilla de fe Dios provocará Que cosas grandes Ocurran en tu vida En tus familiares En tus seres queridos Voy a creer A Dios contigo Que tu semilla Será multiplicada Y que recibirás Un milagro económico Ve a nuestras páginas En el internet Ahora mismo Otonielfond.com Busca el lugar Donde ofrendar Donde sembrar Y envía Una semilla De fe Ayúdame A construir Este nuevo lugar Donde podremos Predicar la palabra Del Señor Ganar miles de almas Para Cristo Empoderar A los creyentes A los cristianos Para que puedan avanzar En el reino de Dios Y le pido a Dios Desde este preciso momento Que aún Desde el momento En que pones el deseo De sembrar Una semilla de fe Comiences a recibir La multiplicación De la misma En el nombre Poderoso de Jesús Espero saber de ti En este mismo instante Ve a las páginas En el internet Otonielfond.com Y busca el lugar Donde puedes ofrendar Para que esta nueva Casa de Dios Sea una realidad Y tu semilla Estoy seguro Será multiplicada Gracias por haber Acompañado al Pastor Otoniel Font Si este mensaje Ha sido de bendición A tu vida Puedes obtenerlo Llamando al número Que aparece en pantalla También puedes hacerlo Accediendo a nuestra página En internet www.otonielfont.com Te esperamos En la próxima edición Ante el Pastor Otoniel Font Otoniel Font Otoniel Font